Bien chicos, vamos a hablar acerca de las enfermedades bucodentales más comunes. Hemos venido hablando en los contenidos anteriores acerca de la digestión. Empezamos primeramente con la ingestión del alimento, entonces aquí nos vamos a detener en este punto muy especial en el cual vamos a referir el tema de este día. Vamos a ver entonces en primer lugar qué es la boca. La boca también es denominada cavidad bucal o cavidad oral. Es una virtud por donde los animales y los seres humanos recibimos los alimentos. Está situada en la parte inferior de la cara y está formada por una cavidad que va desde los labios hasta la garganta, incluyendo la lengua y los dientes. Las diferentes funciones de la boca es hablar, es comer, es sonreír y es dar besitos a mamá, ¿verdad? A mamá, nada más. Estas son las diferentes funciones que la boca realiza. Los tipos de sabores. ¿Qué pasa con los tipos de sabores que nuestra lengua percibe? En total son cinco. En primer lugar tenemos el sabor umami, que se encuentra en la parte de frente de la lengua. Podemos sentir los sabores sofisticados como la salsa agridulce, como el tomate. Luego viene el sabor ácido, que lo tenemos en los extremos de la lengua. ¿Qué sabor ácido? Pues ahí tenemos en la imagen el limón, ¿verdad? Que es lo más representativo que tenemos a la hora de hablar de algo ácido. Tenemos el sabor dulce, que es el chocolate, el amargo, que es el café, por ahí no todas las personas lo sienten amargo. Tenemos el sabor salado también, el cual se encuentra cerca de aquí, alrededor de la lengua, en la entrada principal. Esos son cinco sabores que se conocen. Pero los científicos han estado estudiando la relación de otros sabores que nosotros percibimos dentro de la lengua. El sabor umami dice que viene del vocablo de japonés, que significa sabroso. Desde 1908 se ha descubierto este sabor, que hay papilas gustativas que están ahí. Y aquí también hablábamos del tomate, de la salsa agridulce, también están las anchoas, la salsa de soya y las frutas maduras. Ese también viene a ser parte del sabor umami. Pero los sabores que se conocen también, que nosotros podemos percibir, uno de ellos es el sabor picante. El sabor picante, esa sensación que se produce en nuestra boca como de picazón o ese ardor que se siente. Esto viene raíz de los pimientos, el jengibre, si usted lo ha podido percibir. La pimienta, el ajo, la cebolla, ese es el sabor picante. Pero otros sabores que se han estado investigando a lo largo del tiempo, se han descubierto otros más. En la Universidad de Oregon, Starship, este sabor es asociado al sabor del almidón. Y se puede sentir en el arroz, en la pizza y en las pastas. Otro sabor que también se ha detectado en la Universidad de Oregon, en Francia, en el año 2005, se hallaron unas células receptoras capaces de percibir y transmitir el sabor de los lípidos. En este caso, el sabor de las grasas. Entonces, en este año, hoy que se han continuado haciendo los estudios para saber qué otros sabores percibe nuestra lengua, aparte de los que ya habíamos hablado. El umami, el salado, el dulce, el ácido, el amargo, ¿verdad? Ya hablamos también del picoso y hemos hablado también de este nuevo sabor, que era el sabor de los lípidos. Y el Starship, que es el que se le va asociado al almidón, a las pizzas y a la pasta. Bueno, continuamos hablando acerca de este maravilloso tema. ¿Qué pasa con los dientes? No los vamos a dejar por atrás. Los dientes son los auxiliares de la ingestión. ¿Por qué? Son los encargados de triturar, de desgarrar y de moler todas aquellas partículas grandes de alimentos que llegan a nuestra boca. Cuando nosotros ingerimos un alimento, por ejemplo, aquí yo tengo una guayada, yo sé que se le va a antojar, usted viene y lo primero que hace es morder. Ve, cuando usted muerde, lo que va a pasar es que sus dientes van a cortar. Cuando usted ya va a cortar, usted va a comenzar a triturar y a desgarrar ese alimento para convertirlo en piezas más pequeñas que le van a ayudar al proceso de la digestión. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante que son las partes en que se dividen los dientes. Los dientes tienen una parte que es la primera que usted ve cuando habla, cuando usted abre su boca. Esa parte que usted ve se llama esmalte. Es el tejido más duro y resistente de todo el cuerpo del humano. Es parecido como a los de los huesos. La parte que le sigue al diente es la dentina. La dentina es la capa que se encuentra por debajo del esmalte. Tiene la pulpa. Ahí tiene en su imagen, quiero que vaya observando en la parte de acá, en la parte de arriba, la forma que tiene el diente. Ya hablamos del esmalte, que es la parte que está arriba. Luego hablamos de la dentina, que es la capa que se encuentra por debajo del esmalte. La pulpa, que es el tejido blando en que se encuentra, está en el centro de todos los dientes. Donde están los tejidos nerviosos y los vasos sanguíneos. Cuando de repente vamos a sentir un ardor, un dolor de dientes, es que por ahí la pulpa ya está siendo afectada o algo ha pasado ahí. Y por último tenemos la parte ya por la parte final, que es el cemento dental. Esta es una capa dura y calcificada de tejido que cubre la raíz del diente, que ayuda a mantenerlo en su lugar. Cada diente está situado específicamente para poder ayudar a la mandíbula. La mandíbula tiene que tener una posición. Hemos hablado anteriormente que si usted coloca sus dedos por la parte de abajo, por donde están sus oídos, y abre la boca, entonces usted va a sentir que aquí hay un hueso que se está moviendo, que permite que la mandíbula se abra y se cierra. Entonces el diente está fijo en ese lugar a través del cemento dental. Como le decía yo ahí, miren esta imagen que está aquí arriba. La parte de arriba es el esmalte, luego le sigue la dentina, posteriormente está la pulpa donde están los nervios. Y por último la parte que sostiene el diente es el cemento. Las caries son zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes, que se convierten en pequeñas aberturas u orificios. Las caries se producen por ácidos que perforan el diente hasta llegar al nervio. De repente comenzamos a ver, tengo una manchita negra por acá, pues no pasa nada, no siento nada, no siento dolor, no siento más nada, pues así lo voy a dejar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos dejando que eso pase, lo que vamos a llegar a sentir más adelante va a ser un dolor intenso. Quiero que observe ahí en su pantalla cómo es que una pequeña manchita puede llegar hasta, pasar la dentina, llegar hasta la parte donde está el cemento que es el que sostiene al diente, y esto indiscutiblemente, ya cuando ya llega la pulpa, donde están esos nervios de ustedes, ahí justo, justo, es cuando usted y yo hemos comenzado a sentir los dolores, pero terribles, ¿verdad? Pero como le digo que no haya sentido usted este tipo de dolor, porque definitivamente son de los dolores que a nadie se los recomiendo y a nadie quisiera que lo padeciera. ¿Cuáles son los síntomas o los signos de que las caries están ahí? Estos van a variar dependiendo el tamaño de la caries o el tiempo que tenga. Primer síntoma, dolor de muelas, dolor repentino que se produce sin causa aparente. Usted dice, ay, me duele el diente, no sé por qué. Bueno, después va a sentir sensibilidad. Cuando medio toque, cuando medio sienta que está mordiendo un alimento, usted va a sentir esa sensibilidad. Va a venir un dolor leve a agudo. Puede ir incrementando. Cuando usted come o bebe algo, va a observar manchitas de color marrón o negro o blanco en la superficie del diente. Además, el dolor, ¿verdad? El dolor cuando usted muerde. Y esto, como miramos aquí en la imagen, esto es terrible. Definitivamente. Y eso que aparte, cuando ya esa caries ha aumentado bastante, usted va a sentir la inflamación de su mejilla. Y uno dice, ¿qué pasa? Siento una inflamación por acá. No porque esté gordito, ¿verdad? Sino que, o porque estemos hermosos. Sino que porque aquí hay una inflamación que ya llegó, esa bacteria, hasta la parte donde están los nervios. Entonces, cuidado, por favor, con esas pequeñas manchitas que puedan salir en los dientes o que usted pueda estar observando. Hay que acudir siempre al dentista. Cuando ya todo esto pase, pues tenemos que irlo a visitar. La placa bacteriana es otra de las enfermedades que puede atacar a la boca. Dice que es una película transparente pegajosa que se recubre, que recubre los dientes. Ahí espero que esta imagen la observe muy bien porque es lo que pasa. Se genera por comer muchos azúcares y almidones y no lavarse bien los dientes. Es una pasta que se va cubriendo alrededor del diente y uno dice, bueno, no es nada. Pues simple y sencillamente, pues, es más, así lo voy a dejar o así me voy a acostar, no me voy a cepillar. ¿Y qué va a pasar con eso? Las bacterias y los azúcares se van adheriendo al diente y la placa se va haciendo permanente. Se va endureciendo debajo de la línea del diente. Lo voy a ver acá, mire. Esta placa se va endureciendo debajo de esta línea y por la encilla y dice que esto se va a ir transformando en sarro. Ya cuando esto se transforma en sarro, esto es más doloroso. Yo conocí a una persona que la llevaron al dentista y le desangraron literalmente las encillas por tratar de quitarle ese sarro. Entonces, esto es más difícil eliminarlo si usted lo va dejando. ¿Cómo lo puede hacer? Pues prácticamente hay que tener una limpieza adecuada todos los días después de alimentarnos, ¿verdad? Tres veces al día, antes de acostarse. Bien chicos, es así como llegamos al final de contenido. Recomendándole que hay que tener muchísimo cuidado con las bacterias que pueden ocasionar un gravísimo daño a nuestros dientes con los tipos de alimentos que nosotros ingerimos. Si nosotros no hacemos un uso correcto de nuestra higiene bucal, pues podemos padecer ya sean caries o la placa bacteriana. Y si la placa bacteriana se acumula alrededor de nuestros dientes, nos puede dar sarro, ¿verdad? Y esto sí ya es algo bien difícil y bien terrible a la hora de que nos queramos realizar una limpieza bucal. Bueno, pero antes de irnos también vamos a ver el resultado de las respuestas al inicio del contenido. Vamos a ver entonces si usted ahí todavía recuerda lo del contenido de la semana pasada. Corresponde al ingreso de los alimentos por medio de la boca, la ingestión. Proceso que da inicio a la segregación de la saliva en la boca descomponiendo los alimentos y continúa con los jugos gástricos en el estómago. Donde estos se terminan de procesar es la digestión. Y el proceso de eliminación de toxinas, residuos que el cuerpo no necesita, a este proceso se le conoce con el nombre de la excreción.